Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la vida les sonría. Les doy la bienvenida una vez más al canal. Mi nombre es Gaby García, soy Perfum Lover y les traigo los perfumes usados en esta semana. Gaby García me voy a usar un poco más, porque la verdad me tiene enamorada, enamoradísima. Y bueno, lo disfruté un montón. Me parece, para este clima, para climas fríos va re bien, porque como les contaba cuando se los mostré, que es un perfume muy dulce, denso, o sea, vainillado, acaramelado. Es muy, muy rico, muy delicioso. El martes fui por mi hermanita Golden Vanilla, la hermanita dorada, hermosa, que ya la vieron un montón de veces en los videos del perfume usado, porque la verdad es que me encanta usarla. La disfruto un montón. Es olor a vainillita, pero una vainilla fresca, como afrutada, especiada. Es hermosa, la verdad. Y bueno, esta semana hizo muchísimo frío, así que fui por perfumes dulces y la disfruté un montón. El miércoles fui por Balance de Danatina, Industria Nacional. Este perfume también dulce. Si bien la salida es fresca, es frutal, después... ¡Ay, qué delicia! En mi piel se pone bastante, bastante dulce por la avellana y el sándalo. La verdad que es deliciosa, delicada, femenina, muy, muy rica. Se las súper recomiendo. A toda la gente que se la recomendé quedó fascinada, tanto con el aroma como con la calidad, lo que dura. La verdad es que es espectacular, Balance me encanta. El jueves fui por este perfumito de Shakira, Elixir, que me encanta. Este no es tan dulce. Es un cálido, especiado. ¡Ay, me encanta! Potente, duradero, femenino, que te hace sentir como empoderada. Y la verdad es que me duró muchísimo. En la ropa, no le sé decir en piel, porque bajo tantas capas de ropa, no sé si dura en la piel o no, pero en la ropa sí, y me lo sentí un montón de horas. Creo que ni hizo falta reaplicar. Nada, me encanta esta fragancia. Me queda muy poquitito y es una fragancia discontinuada, pero es hermosa, potente, bomba. Es un perfume bastante bomba y me encanta. El viernes fui por esta fragancia de Vos, que saben que estoy intentando terminar, porque el aroma me fascina, me encanta, y lo confirmé ese viernes cuando lo usé. ¡Ay, qué rico que es! Por Dios, necesito un perfume que huela igual, pero que me dure más en la piel, lo que se sienta más. Pero riquísimo, la verdad, me encanta. Pero bueno, no me dura. Lo uso, lo estoy pasando a perfumeros, porque vieron que el splash no funciona bien, ¿ven? Entonces, bueno, lo pasé a perfumeritos y lo voy usando. La verdad, me lo reapliqué 3 millones de veces, porque, bueno, no me dura mucho, y además me gusta mucho la fragancia, y la quiero como sentir de vuelta. Ese mismo día, por la noche, me bañé a la tarde, y me puse Kayak Aventura. Este es el frasco nuevo, porque el frasquito viejo me lo terminé. Tengo en el baño la crema corporal de Kayak Aventura, una edición que salió en algún momento y nunca se vendió, así que me la quedé. Y es súper perfumada, o sea, huele exactamente igual al perfume, así que dije, bueno, ya que estoy con este aroma, voy a continuar. Y fui por el Kayak Aventura, terminé la botellita anterior, y ya me abrí la nueva de esta fragancia, que es una de mis favoritas. Me encanta este aroma tan rico, floral, algo acuático, hermoso. Ayer sábado, para estar en casa, la verdad, no fui a ningún lado, más que a la tarde, a llevar una ropa, a una señora que arregla ropa. Eso fue todo lo que hice. Estuve usando la hermanita roja, Red Rosé, que creo que de todas es la que menos usé hasta el momento. Es muy rica, es un floral, frutal, dulcecito, muy agradable. Creo que tiene un fondito ahí de patchouli, que le da como cuerpito a la fragancia. Es muy, muy rica, no me dura mucho, la verdad. Creo que de todas las que tengo, me parece que es la que menos me dura. Pero bueno, me la reapliqué 3 millones de veces. O sea, cada vez que pasaba por acá, como me la dejo en la mesita de luz, cada vez que pasaba por el cuarto, Tuki agarraba y me reaplicaba. Y bueno, nada, la disfruto. No es de mis favoritas, pero es muy rico. Y hoy domingo estoy usando Luna Absoluta, de Natura, que como verán es el frasco nuevo. O sea, frasco nuevo, frasco llenito, digo. Porque el que tenía, finalmente lo terminé también. Lo tenía en un perfumerito. Y bueno, me apliqué y automáticamente abrí este para ya esplayarlo y que empiece su proceso de maceración y todo. Este es el, la versión anterior, o sea, es el Ode Parfum de 50 mililitros. Y nada, riquísimo. Me puse, vinieron mis papás a almorzar al mediodía y cuando llegó mi mamá me dijo ¡Ay, qué rico perfume! Me había bañado igual en el perfume, como siempre, ¿no? Y bueno, también lo tengo ahí en la mesita de luz y cuando paso, Tuki, me pongo un poquito. Me encanta. Este Luna, que ya les hablé un montón. Hay un video con todos mis Luna. Y bueno, creo que pronto lo van a ver en otro video en el que hablo de los perfumes más dulces de mi colección y está en Luna Absoluta. Bueno, estos fueron todos los perfumes que estuve usando esta semana. Cuéntenme ustedes, si quieren, que estuviéran usando o lo que quieran contarme. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya entretenido. Espero, como siempre, sus comentarios, sus likes. Saben que me encanta responder a cada uno de sus comentarios. Gracias por seguir apoyando el canal. Les mando un beso enorme. Que tengan una muy linda semana. ¡Hasta la próxima!